Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí un servidor Caps comentando que estamos, chavales, ya para darle candela al turrón, al temario Vamos al lío, vamos a darle gaña a la FML, chavales, vamos al lío Pongo música ya de fondo, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, aquí comiendo un poquito, poquito de donuts, ¿eh? Mientras estamos ahí en la previa, estoy yo ya ahí jamando Vamos al lío, chavales, let's fucking go Fijaos, fijaos en el dato, ¿eh? Fijaos en el dato, ¿eh? Esports despedido por el Barley Yo no me quedé con la copla de esto Cortamos streams y yo no me enteré, ¿vale? Porque no revisé noticias, vosotros igual algunos sí Por eso os apareció Y Juan fue el que me lo pasó Esports, que era el Kazan, que es el que llevaba el Barley Acaba de ser cesado, ¿de acuerdo? O sea que, esto quiere decir que hay una plaza libre en la FML, chicos El miércoles ya la que quede se rifará al principio del stream entre los interesados, ¿de acuerdo? Ahí veis cómo vamos, ¿eh? Ya estoy clasificado matemáticamente O sea, clasificado como cabeza de serie número uno Es que ya en verdad este partido es un poco para las risas, el partido del Zurich Ahí está mi plantilla para este partido Ahí le veis la 4-2-4 con Kepa Voy a probar dos delanteros a ver qué tal Extremos por aquí, un poquito de esto Ahí soy un poquito del rival Con la 4-1-4-1-MC Como se podía ver ya ahora a esperar, ¿no? Un equipo un poco mirdecillas, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Ridan Ya ha llevado bastante tiempo sin marcar gol ¿Podrá romper su mala racha hoy? Sí, creo que puede Está en su llamado Y dispuesto a triunfar ¿Crees que tu equipo tendrá problemas para motivarse ante un equipo como el Zurich? ¿Zurich tiene calidad de sobra para ganarnos? No, es muy sencillo desconectar y simplemente suponer que vamos a ganar Tengo que asegurarme de que todos los jugadores saben sabiendo lo que deben hacer Pero en la acción de hoy parece que implica un cambio táctico ¿Qué piensas hacer? Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Aumentan mucho tus opciones de ganar No voy a hablar del tema sobre la baja de ellos ¿Está desactivado el editor interno? Dime que sí Sí, Elo, está desactivado Vaya pregunta, ¿no? Vamos a por ello Sin más, arranca el partido Y vamos a ver qué tal, chavales Otra vez Pedro, otro golpe, tío Joder, voy a hacer cambio, ¿eh? Voy a hacer cambio, entra Hazard, tío No quería meter a Hazard todavía Pero es lo que... Debería haber metido gente del filial Lo que pasa es que no los había inscrito, me parece Venga, esto es gol, ¿eh? Lo veo ¡Vamos, Christensen! Al palo otra vez Fuera de juego ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Voy a hacer otro cambio Lloriño está nervioso Voy a cambiarlo por... Por Kanté Voy a cambiarlo por aquí Y a Adrian Wattel Lo voy a cambiar por Kanté Vamos arriba, Hazard Vale ¡Eh! Penal Vamos, ahí todos callados, ¿eh? Todos callados ¿Qué estadios es este? Estamos en Stamford Bridge, señores Fiesta Que hay un penal Igual Hazard lo tira R roja al Sertich ese, ¿eh? R roja clara cuando... No, amarilla de qué árbitro, cabrón Es que estos partidos ya que no nos jugamos nada Son complicados, ¿eh? Vamos, Hazard Vamos, Hazard Ahí está el golito, chavales Ahí está el golito Vale, voy a decir sin presión, ¿eh? ¡Susana! ¡Pero qué dice! ¡El carrusel deportivo! Ni que sí, Susana ¿Cómo estás? Ojo, doy Se viene, ¿eh? Hazard ¡Dámelo, papá! Ahí está Porritos Dux Se va, lo muy buena No te he visto hablar hasta ahora, ¿eh? Se vienen maletines Al final ha jugado Mitad de partido Y fíjate el partido que ha hecho No quería haberle metido Pero bueno, yo doy Esperemos que no se lesione al final, ¿eh? Ojo, Hazard Key Hill Pues la juego Libra ni empujarlas, tal cual, ¿eh? No he jugado bien hoy, tampoco Nos hemos librado, por suerte No hemos estado demasiado bien Es una buena victoria, sin más Tampoco les voy a reventar anímicamente Así que avanzamos O bueno, el Chelsea Ahí veis que pasamos Primeros de grupo Bastante bien respecto a lo que había Villarreal también pasa Por lo que se ve primero de grupo también PSV segundo Esto parece que ya ha acabado, ¿no? Bueno, igualmente mientras voy mirándolo Rápido de Viena pasa también El Barley El ex-equipo de Alcazán A quien despidieron en el anterior episodio Pues también va primero ahí en su grupo El Betis que va segundo Su grupo también Ajax primero El Sevilla segundo Ahí está el Arsenal primero No sobrado, pero bueno, ahí va El Milan también por ahí La Lazio Y el BTS, ¿no? Mi equipo afiliado Ahí pues está Que aún no ha pasado de grupos, ¿no? ¿Cómo va la cosa en la situación directa? Sin tener en cuenta, como digo, lo del City Pues no se sabe hasta que termine Pues ahí veis un poquito Primeros de segundo Pasa el Benfica Con el Hoffenheim En el grupo del Barça Pasa el Barça y el Tottenham Segundo Cuidado, ese segundo puesto Tercero Napoli y Atlético Madrid El City Que ya veremos a ver Si pasa de verdad o no Porque falta su partido En caso de que haya perdido Creo que pasaba igual, ¿no? En caso de que haya perdido, ¿no? Es que juega contra el Valencia En teoría, ¿no? O sea, si le ha ganado el Valencia O sea, que afuera, ¿no? Habrá que ver a ver Qué ha pasado ahí, ¿eh? United primero El Liverpool también primero Luego el Oporto y el Schalke Juventus y Bayern En los equipos de Los grupos del United y del Liverpool Y Real Madrid y Galatasaray también, ¿no? Pues eso ¡Joder! ¡Joder, loco! Vamos al partido, chavales A ver cómo nos va la cosa En este encuentro Está Chaloa Cubre Haggis ahí en el centro del campo En parte del rival Bandas para su sexy De Orofeo Arriba Dini Mere Cabasele Navarro Y Jolevas en defensa Y Foster Deportero En esa 4 3-3 por parte Del Watford Seguro que va a notar La ausencia de Williams Será muy complicado Sin su gran calidad Lo hemos hecho bien Los entrenamientos Estamos preparados para esto Así que creo que todo irá bien Saltamos al terreno de juego Chelsea-Watford, chicos A ver si suerte Y a ver si hay victoria Por parte del Chelsea Se pausó solo Salimos Si se pausa Y el otro no le avanza Os tenéis que salir Y esperar a que termine el partido Chavales ¡Ojo, Ridan! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está Ridan! ¡Ahí está, chaval! ¡Grande Ridan, joder! ¡Grande Ridan! ¡Se viene la pausa! ¡La pausa de Bryce! ¡Vale, Bryce! No toco nada, ¿eh? ¡Mans arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, Loptus! Me gustó lo que me dijo Sola Y quiero darle más oportunidades a Loptus ¡Ojo, Hazard! ¡Vamos ahí! ¡El Gordi! ¡El Gordi! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está mi gordo! ¡Grande, joder! ¡Vamos ahí! ¡Siempre rosquillas! ¡Siempre rosquillas! ¡Ahí está, 2-0! ¡Mos fuertes! ¡Ale, marquitos! ¡Vamos, Hazard! ¡Qué bien! ¡Vamos, Odoy! ¡Métela, Odoy! ¡Métela, Odoy! ¡Uh! ¡Let's fucking go! ¡Vaya golazo de Odoy! ¡Vaya golazo de Odoy! Con que sangre fría aguanta al portero Y le dice Placa, placa ¡Toma ahí! ¡Ahí está, joder! Sí, la verdad es que sí, Bryce Creo que no tuviste el acierto En algunos momentos clave Luego Kepa ha salido brutal Igual A lo mejor un 3-2 Un partido que a lo mejor Hubiera tenido más suerte De cara a portería Un 3-2 Creo que ganar ¡No! ¡Uh! Oh, mira Ahí tienes tu golito Kepa voló Pero no fue suficiente Ahí tienes tu golito Pero Buen partido Creo que te merecías eso Al menos un gol Al menos un gol Nada, nada, nada ¡Victoria! ¡Ahí está, chavales! Vale, vale, vale 3-1 Bien jugado Bryce Gran partido Al fin y al cabo Como digo Has tirado muchísimo Ya has tenido tantos goles Como igual podrías haber hecho Pero bueno El fútbol es así La Premier es así Viene, chavales Estoy muy contento del resultado Esta sí, esta vez sí Ha jugado muy bien Habéis sacado una buena victoria Avanzamos, chicos Navarro despedido del Crystal Palace ¡Ojo! Sergio Navarro se va del Crystal Chavales El miércoles vamos a tener Dos equipos Barley y Crystal Palace Y ojo porque el Crystal Palace Es un equipón Es un equipón Va a decimosexto Va a dos puntos de ponerse Decimocuarto ¡Ojo! El Crystal Palace Miguelito también Que está en el Brickton ¡Cuidado! Bueno, pues ahí está El Liverpool Que ha pinchado En serio te lo digo O sea, de verdad ¿What? 0-0 contra el Cardiff ¡Toma! ¡Toma! Ahí está, eh Bueno, pues yo estoy alejado Alejado Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ojo que el West Camp El Rafa me adelantó, eh Poca broma Estamos ahí igualados a puntos Pero me adelantó, eh Ojalá pierdas Rafa, joder Joder Vamos, ahí estamos, eh Hay liga, chavales Hay liga Pierde los de arriba Eso es importante Soltad todos los equipos Nos sale Ojo PSV Chelsea La vuelta en Stamford Bridge Leverkusen Arsenal Ojo Copa Euro Copa Céntimo XD Copa Euro O Copa Céntimo ¿Cómo que Copa Céntimo, Ricard? Esto es el copón Joder Bueno, no está mal, eh Esos emparejamientos que hay por aquí, eh Sevilla, Leithfield Sporting Dynamo Braga, Villarreal El Frankfurt Espartak de Moscú Puede haber tocado un equipo más facilón Es que Ojo Ahí tenemos Bayern, Napoli Juventus, Real Madrid Atlético, Madrid, Inter Schalke 04, Barcelona City Benfica Vaya rival de mierda Para el City, ¿no? Las cosas como son, eh Y el café con leche, eh Hoffenheim, United Habéis tenido una suerte Que flipáis Galatasaray, Liverpool Me cago en la leche ¿Pero qué es esto, tío? Y Oporto, Tottenham, eh Y diría que el más duro quizás sea El Tottenham, Oporto Claramente Hoffenheim, Galatasaray Y Benfica Lo ganáis sobraos, yo creo, eh Pero sobraos, eh Ha sido Una rondita bastante fácil, yo diría Bueno, pues ahí está la plantilla El Barley Baclarela, Bladis, Isto Samper Deful, Kork Mi, Mathieu El Tarkov este Loughton Heaton De portero Origi Shakiri Salah Ojo, eh Milner Willandun Henderson Moreno Matip Van Dijk Gómez Y Alisson Bueno No ha llevado full titulares Falta Mané Falta Firmino Faltan algunos Bastantes titulares La defensa central es titular Creo, ¿no? Virgil y Matip son titulares Joe Gómez Creo que también es suplente, ¿no? Creo que es de jugar a más Arnold, ¿no? Moreno No lo sé Y Alisson creo que es el titular Bueno No lleva full suplentes ni de coña Fabinho Ahí está, ahí está Ojo Madre mía, tío Ni un minuto, tío Pero ¿qué es esto, loco? ¿Qué es esta mierda, tío? Hola Ojo Salah Lesionado ¿Pero qué es esto? Madre mía Madre de Dios Se ha liado, eh Se ha prendido Bueno, pero da igual Porque mete otro gol Todo el antro lesionado Firmino también lo tiene lesionado Que A ver si es de gravedad o no Esperemos que sea de gravedad, ya A ver Hombre, yo creo Ojo Lesionado de gravedad Madre mía El Barley no pasa del centro del campo Tal cual, eh Posible lesión en el muslo Uy, eso grave Eso suena a cinco meses, eh Y esto en el pie Bueno, a ver Ah, y otra, eh Golito, golito del Barley Es la jugada, eh ¡Ojo! ¡Hay gol, chavales! ¡Hay gol! Todos somos del Barley Hashtag oficial Si ya sabéis eso, Raya Salís ambos Y que sea lo que sea Claro, pues ya está Tomad por culo el Barley, tío No se puede confiar en el Barley, chavales No se puede confiar en el Barley, eh No se puede confiar en el Barley Bueno, pues ahí está el partido Con la victoria de Liverpool Bueno, confiemos al menos en llevarnos lo positivo, ¿no? Que Salas haya lesionado para seis meses Bueno, mete gol Sims, eh Madre de Dios Pero cuántos penaltis va a ver ahí colgado Creo que es el que queda por terminar y ya está, ¿no? Está por ahí Bruno Que le tiene que dar a continuar Bueno, empezó como el culo la tanda de penaltis El Southampton Pero de ahí se vino arriba y no veas, eh Le falló, de hecho, a Austin Que creo que es el jugador que más goles está metiendo a Southampton Ahora mismo, o sea que ¡Qué pesados! ¡Que acabe ya, loco! Y ya van nueve para cada uno Y no finaliza Tío, ¿pero qué es esto, tío? Ah, por Dios, el Siguri No ha tirado más penaltis en toda su historia, ¿sabes? En toda su historia futbolística No ha metido más penaltis, tío Ojo que no he visto al final cómo ha quedado, tío ¿Qué ha pasado al final? Media hora aquí viendo la tanda y no lo he visto, tío Pues el miércoles, el siguiente stream se sortea, ¿vale? Se sortea la plaza de... La plaza del Barley Y la plaza de tu Crystal Palace Bueno, pues sin más, chavales Creo que vamos a abortar aquí Vamos a guardar partida ya Además, no hemos guardado en todo el stream Sin más, muchísimas gracias por el apoyo Hoy ha sido un stream muy, pero que muy sano Dejamos al Chelsea más cerca Que en el stream anterior De poder llegar a tener opciones De, pues, clasificarse para Champions En la siguiente temporada Así que, por ello, contento Ya sabéis lo que hay, ¿no? Que ha ido gente a la que han despedido Pues un poco disgustado por eso Porque, pues, no mola que despidan a Peña Pero bueno, sin más Son gajes del juego, ¿no? Sin más, muchísimas gracias por haberos pasado Un día más Hoy, lunes Volveremos el miércoles Ya sabéis que miércoles y viernes Serán los últimos días de stream Antes de Semana Santa Ya que en ese parón de vacaciones No habrá FML Así que a darle duro, chavales Lo siento por los que han salido fuera Así es el fútbol Volveremos el miércoles Con sorteo nada más empezar Por el del Barley Y por el del Crystal Palace Así que muchas gracias por haber estado En el día de hoy por aquí Y pues me ha leído de Pues todo el apoyo De los follows De las suscripciones De los beats De la motivación por el chat Como siempre Sois la leche, joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!